Un fin de semana con una agenda deportiva cargada y la atracción de los Pumas enfrentando a los Wallabies, hacen que Rosario una vez más sea epicentro de una importante movida turística. Traccionado básicamente por los eventos deportivos, campeonato de natación, patín, los Wallabies y los Pumas, bueno, todo lo que hace a una completa agenda de eventos deportivos que evidentemente traccionan porque la gente tiene que acordarse de que es fin de semana largo acá en Rosario. Esto nos ha llevado a tener una ocupación muy importante alta en la hotelería, todavía en este momento hay gente que busca hoteles y es difícil encontrarles, gente que viene por estas delegaciones deportivas, y el fin de semana que viene, que ya es un fin de semana largo dentro del calendario anual, también se prefiere muy bien. Es bueno que la gente sepa que cuando hablamos de turismo no hablamos solamente de turismo recreativo como el que puede venir la semana que viene, sino que esto es básicamente turismo deportivo, y que todo este calendario que tiene la ciudad de eventos deportivos la posiciona muy bien para justamente el turismo de eventos deportivos. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando con el sector privado, coordinando esfuerzos, buscando mejorar, ¿no? ¿Va avanzando en el día a día? Yo creo que sí, creo que la ciudad, me pregunta cuál es el secreto de la gestión turística y es juntar las partes. En la medida que todos los esfuerzos que se van haciendo, desde lo público, desde lo privado, desde lo profesional, lo amateur, en el caso del deporte, el poder coordinar todas estas acciones y tener un calendario fijo, el saber que a lo mejor un fin de semana determinado no tenés que hacer el evento deportivo, correrlo porque hay saturación, hace que verdaderamente vayamos coordinando y ordenando mejor toda la programación, y en ese sentido la ciudad se va consolidando como una sede de turismo deportivo. Fue la primera en el 2011 en el ranking del ImproTour como sede de eventos deportivos internacionales, y bueno, lo del Dakar es simplemente una confirmación de que la ciudad está muy bien para todo este tipo de eventos.